Ha salido ya la proclamación de la nueva fórmula de candidatos ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la república, bueno, un vicepresidente, ¿no?, que es Dinago Loarte, del gobierno, y ahí está la resolución 0750 del jurado nacional de elecciones. Está todo el recuento de lo que en realidad ya dieron a conocer el día de ayer mientras se estaba haciendo la proclamación virtual y que aquí está ya escrita, puesta en papel, publicada para la lectura de los peruanos, en la que menciona resuelve, punto uno, proclamar el siguiente resultado del cómputo de votos de la segunda elección presidencial realizada domingo 6 de junio de 2021, luego dice proclamar ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la república de las elecciones generales 2021, a la fórmula de candidatos presentada por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre y en consecuencia proclamar a los siguientes ciudadanos en los cargos que se indican para el periodo de gobierno 2021-2026, presidente de la república Pedro Casillo Terrones, primera vicepresidente de la república Dina Ercilia Boloarte, ahí está.